Amén, hermanos. Buenos días. Te saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy les traigo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14. Vamos a lecturar el versículo 12 al 14. Amén. ¿Qué nos dice? De cierto, de ciertos digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Dios, Señor, por tu palabra. Te pido, amado Padre, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Necesitamos que tú nos fortalezcas nuestra vida espiritual, que fortalezcas nuestra fe, Señor. Y que nos ayudes a seguir confiando en ti, sin importar la situación que estemos pasando cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre. Tú conoces cómo estamos delante tuyo, si estamos haciendo las cosas bien o no. Para ti no hay nada oculto, Señor. Tú lo sabes todo. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, amados hermanos, ¿qué nos quiere hablar el día de hoy nuestro amado Padre? Nos dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Un gran mensaje, ¿verdad? Que dice, las obras que yo hago. ¿Quién se refiere aquí? Jesús. Jesús te dice, a ti, amado hermano, a ti, amada hermana. Te dice, las obras que yo hago, que yo ya hice, y que tú lo puedes ver visualizado aquí en mi palabra, quiero que tú también las hagas. Quiero que tú seas imitador de todas las cosas que yo he hecho. Yo le enseñé a mis discípulos que aprendan a perdonar y amar a su prójimo. Yo quiero que tú también hagas lo mismo. Y aún mayores cosas harás. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Que imitemos todo lo que hizo él. ¿Por qué motivo? Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, yo lo haré. Eso quiere. Eso quiere nuestro amado Jesús. Jesús te dice, imita las obras que yo hago. Eso quiere que imitemos sus obras que él hizo, y que él hasta el día de hoy sigue haciendo, aunque físicamente ya no se encuentre aquí. A través del Espíritu Santo, Dios sigue transformando la vida del hombre. A través del Espíritu Santo, nos hace meditar, nos hace reflexionar en su palabra. ¿Sigue haciendo la obra? Claro que sí. Aunque no podamos ver a nuestro amado Dios, él sigue haciendo su obra. Aunque no esté Jesús aquí en la tierra, él sigue haciendo su obra, porque leemos su palabra y vemos, bueno, Jesús dio su vida por mí. ¿Cómo no poder amarle? ¿Cómo no poder servirle? ¿Cómo no poder glorificar su santo nombre? ¿Cómo no poder hablar de su gran amor? Si él dio su vida por mí. Así que yo prefiero renunciar al mundo, por aceptar a Jesús como mi Salvador. ¿Jesús sigue obrando o no? Claro que sí. Aunque no esté aquí presente, sigue obrando. ¿Quién cambió tu vida? Te presentaron el plan de salvación. Te dijeron que Jesús murió por ti porque te ama mucho. ¿Cambió tu vida? Claro que sí. Claro que sí. Y eso quiere Jesús, amado hermano. Jesús quiere que nosotros seamos imitadores de su obra. ¿Por qué motivo? Yo les hago una pregunta. Imagínense de que todo el mundo conozca a Jesús y viva conforme a su palabra. ¿Cómo sería el mundo? Sería muy distinto, ¿verdad? No habría odio, no habría celos, no habría rencor, no habría murmuración, no habría crítica, juzgar, no habría perversidad en el ser humano, no habría libertinaje en el ser humano, no habría fornicación, no habría adulterio, no existirían las las fiestas con alcohol, droga, cigarro, todas esas cosas no habrían en el mundo. Si todos conocieran a Jesús, ¿se dan cuenta? El mundo sería muy distinto, ¿verdad? El mundo sería completamente distinto, pero lamentablemente eso no sucede hoy en día. Más bien, el mundo está dominado por el mal. Por eso la palabra de Dios dice que el príncipe de este siglo que viene a ser Satanás ha cegado al entendimiento para que todas las personas no puedan ver la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Tú también eres luz del mundo. Por eso su palabra nos manda que nosotros porque tenemos la luz de Dios, la luz de Jesús, tenemos que ir a iluminar a esas personas que están cegadas, que no pueden ver, que están andando en tinieblas. Por eso Jesús te dice hijo, hija, las obras que yo hago tú las tienes que hacer también. Así tú todo lo que pidieras en mi nombre yo lo haré. Si tú habitas conmigo, si tú haces mis cosas, si tú me honras, si tú me sirves, si tú crees totalmente en mí, echarás fuera demonios en mi nombre. Harás sanidades en mi nombre. Nada sería imposible para ti si tan solo tuvieras un poquito de fe. Un poco de fe. Su palabra de Dios dice que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a las montañas muévanse y se moverán. Para ti no hay nada imposible dice su palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios que nos dice camina por fe y no camines por vista porque imagínate si tú caminas por vista y comienzas a visualizar todo a tu alrededor vas a ver problemas, vas a ver necesidades, vas a ver enfermedades, vas a ver situaciones complicadas que eso te va a traer a ti desánimo. ¿Desánimo qué? A continuar, a seguir adelante, a seguir luchando por las cosas de Dios y lo único que vas a decir es me rindo, ya no puedo más, yo creo que no sirvo para esto, me rindo y vuelvo al mundo. Por eso Dios te dice hijo camina por fe, así como mi hijo Jesús caminó por fe, aunque tuvo miedo de ir a la cruz porque cuando estuvo en Gexemaní dijo que Jesús se sentía triste en gran manera, de igual manera él siguió caminando por fe, siguió confiando en mí que yo soy su padre, siguió confiando y siguió siendo obediente, obediente hasta la muerte. De igual manera él te dice a ti camina tú por fe, creyendo que todo lo que es imposible para ti juntamente con Dios es posible, creyendo de que yo soy un Dios extraordinario, soy un Dios maravilloso, soy un Dios que lo puede todo, soy un Dios que nadie me ha podido vencer, yo estoy delante tuyo como un poderoso gigante, yo peleo las batallas junto contigo, mi hijo Jesús ya te dio la victoria en la cruz del calvario, ¿por qué te sientes derrotado? ¿por qué te sientes desanimado? Sigue adelante, persevera porque la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el final ese será salvo, habla de perseverancia, habla de insistir, habla que si te caes te vuelves a levantar y sigues adelante, esas personas serán salvos, por eso la palabra de Dios dice que solamente los violentos, solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos, porque se requiere valentía hermano para seguir a Dios, porque se requiere valentía para seguir las cosas de Jesús, porque se requiere valentía para hacer las mismas obras que hizo Jesús, morir por fe, si alguien te dice te quitaré la vida si es que no niegas a Jesús, pues quítame la vida, porque yo voy a creer en mi amado Jesús que dio su vida por mí y no me importa lo que hagas contra mí, su palabra de Dios dice que ninguna arma forjada puede contra mí, su palabra de Dios dice que si Dios está conmigo, quien contra mí, aunque se levante el mismo diablo, nada podrá tumbarme, porque Dios está de mi lado, tú tienes que caminar por fe, amado hermano, no te desanimes, sigue creyendo, sigue haciendo las obras que hizo Jesús, Jesús te dice si alguien te voltea tú dale la otra mejilla, ¿con qué intención? con que no seas tú que si alguien te hace daño tú vayas y le quieras devolver el daño, no, si alguien te golpea tú dices gloria a Dios Padre tú te encargarás, si alguien te hace daño, te lastima, te difama, gloria a Dios Padre tú harás lo que tengas que hacer Señor, yo seguiré confiando en ti, a eso se refiere cuando dices dale la otra mejilla, ¿con qué sentido? con que tú no le devuelvas el golpe o el daño, por eso nuestro amado Dios nos puso dos mandamientos con promesa, que lo amemos a nuestro amado Dios en primer lugar, que lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y que ames a tu prójimo como a ti mismo, cuando tú amas a Dios en primer lugar, el resto pasa en segundo plano y siempre buscarás primero agradar a Dios antes que al mundo o antes que a cualquier persona, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, a tu prójimo no le harás daño, no insultarás, no le dirás mentiras, no criticarás, no juzgarás, ¿sabes por qué? porque a ti no te gusta que hagan eso contigo y como tú lo amas a tu prójimo como a ti mismo, no buscarás hacerle daño, no, no lo matarás, no lo golpearás, no le dirás mentiras, no lo juzgarás, no lo criticarás, etcétera, ¿se dan cuenta? Es por eso que Dios puso estos dos grandes mandamientos con promesa y de eso demanda toda la ley, dice, de eso demanda toda la ley, por eso, amado hermano, te animo a seguir adelante, te digo y te pido sigue adelante, amado hermano, ¿te imaginas que si tú caminas por fe y estás lleno del Espíritu Santo y crees en su totalidad en la palabra de Dios y haces las obras que hizo Jesús amado hermano, para ti no hay nada, no hay nada imposible, si tú le dices Padre, en el nombre de Jesús declaro sanidad para esta persona, tu Dios, nuestro Dios se manifestará y serás glorificado en el Hijo, Dios va a permitir de que tú hagas esa sanidad, Dios va a permitir de que tú eches fuera demonios, ¿para qué? para que su nombre sea glorificado en ese lugar, para que todos vean la gloria y el poder del nuestro Dios que nosotros servimos, que para él no hay nada imposible, pero ¿cómo vas a poder hacer eso si es que no crees, si es que desconfías de tu Dios? ¿cómo vas a poder hacer eso si es que no haces las obras que hizo Jesús? Tenemos que tener fe, tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios y tenemos que creer en su totalidad, en la palabra de Dios. Amén hermanos, vamos a orar en estos momentos. gracias, amado Dios Señor, por esta palabra que te has puesto en mi corazón para poder compartir con cada uno de mis hermanos. Señor, esta palabra, yo sé Señor que es de bendición para todos nosotros. El día de hoy hemos aprendido de que tenemos que hacer las mismas obras que hizo tu amado Jesús. Amado Jesús, te pido que tú sigas ayudándonos, sigas intercediendo por nosotros, sigas moldeando nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Espíritu Santo, siga intercediendo por nosotros. Cada vez que nosotros estamos a punto de pecar o hacer algo malo, háblanos, haznos recordar todo lo aprendido, haznos recordar que estamos mal, haznos recordar que vamos a entristecer a nuestro amado Dios, vamos a defraudar a nuestro amado Dios si hacemos o vamos en contra de la palabra de Dios. Ayúdanos Señor, aún nos queda mucho que mejorar, mucho que cambiar, muchas cosas que quitar dentro de nosotros y todo eso lo vamos a poder lograr si tú estás de nuestro lado. Te necesitamos Padre para seguir adelante. Gracias mi Dios, bendito sea tu nombre Señor, santo eres tú por los siglos de los siglos Padre. Gracias Señor, siga ayudándonos Padre. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga hermano, que tengas un excelente día y recuerda, las obras que hizo Jesús la tenemos que hacer también nosotros. Amén. Y recuerda que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones. 3 6